Gracias presidente, para solidarizarnos y compartir lo que han expresado mi compañero Juan Luis Martínez, la diputada Yasmín Copete, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, Aida Valencia, Gloria Bautista, en cuanto a este despojo, a esta reforma que deja no en segundo o en tercer término a la radio comunitaria, a las radios sociales, sino prácticamente en el último escalón del interés público. Ya se ha afirmado aquí que se le dejan las migajas del espectro radioeléctrico solamente para cuidar la forma, pero en realidad no se busca en este sistema de medios oligopólico, concentrador, que haya ninguna competencia de los medios públicos, de los medios universitarios, de los medios del sector social, de los medios comunitarios, de los medios indígenas. Se está generando a partir de este modelo de comunicación una sola visión del país, un pensamiento único para mantener adormecida la sociedad y seguir consolidando su hegemonía política a costa del interés nacional. La ley secundaria no permite que los medios públicos, que las radios comunitarias e indígenas cuenten con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia, pleno acceso a tecnología y reglas para la expresión de sus diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Se está pisoteando el derecho de millones de mexicanos a tener acceso a medios de carácter social. Es una ley con dedicatoria a favor de los grupos oligopólicos. Es una ley que pone trabas a veces mayores a estos medios comunitarios de uso social que los que le conceden a los medios privados. Por eso estamos planteando en el artículo 90 modificar la fracción cuarta para establecer un garantismo social a favor de los medios de uso social y comunitario. Estamos planteando que una vez que quede claro la capacidad técnica y los medios humanos para poder realizar esta función, el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, auxilie a todos los interesados en obtener una concesión de uso social para integrar debidamente su solicitud. Es decir, se trata de que este órgano constitucional facilite la comunicación social de los medios comunitarios, comunitarios y de este tipo de radio. Creemos que es la medida de auxiliar a que haya una genuina libertad de expresión en el país y no solamente medios de comunicación al servicio del poder, al servicio del PRI, al servicio de los gobernadores, al servicio de la oligarquía. Queremos medios a favor del pueblo y por eso tiene que haber esta cláusula de garantismo social a favor de estos medios comunitarios. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado.